Muy buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Juan Juan Magallala. El equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Jacardo García, presentan en esta semana 25, en el área de EPSC, el tema Prevenimos accidentes eléctricos. Vamos a recuperar los saberes previos y conflictos cognitivos, y para ello requerimos la presencia de una alumna. La alumna preferida por los estudiantes que nos escuchan es la alumna JADE. ¡Buenos días, alumna JADE! Buenos días, profesor. Muy bien, espero que te encuentres bien. ¿Estás bien? Sí, profesor, mejor que nunca. ¡Uy, uy, muy bien! Entonces, aprovechando esa sensación mejor que nunca, te planteo la primera pregunta. ¿Qué sabes de la electricidad? ¿Qué es una forma de energía, profesor? Muy bien, y es útil, y siempre la estamos utilizando, ¿sí? Claro, incluso es muy ambigua la pregunta, ¿no? Porque electricidad abarcaría, ¡guau! O si me refiero incluso al aspecto luminoso, mecánico, químico. ¡Guau! A la electricidad que produce, digamos, calor, ¿no? Muy bien, JADE, parece que tú estás en logro destacado en tu área CTA, ¡muy bien! Esta preguntita era para ir iniciando, ¿no? La electricidad, ¿qué sabes? De repente, ¿cómo se conduce? De repente, ¿en qué momento en la casa la usamos? Pero sí, es muy cierto todo lo que aportas, JADE, ¿sí? Claro, profesor. Y generalmente esto, pues, se da por la interacción de cargas eléctricas positivas y negativas. ¡Guau, JADE, parece que estar en la academia virtual te ha dado más iluminación, como esta electricidad. Claro, cuando usamos el celular, la computadora, la laptop, ahora que estamos en Aprende en Casa y en tiempos de pandemia, pues, es muy recurrente el uso de la electricidad, ¿sí? Y más que todo, todos los hermanitos o todos los miembros de la familia, ¿sí? Sí, profesor. Ya. Muy bien especificado esta pregunta. Claro, sí. Yo sé que estás ahorita con la academia virtual y con el celular. Así que la ambigüedad, creo que está un poquito justificada. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, está muy clarito este JADE. ¿Qué es un accidente eléctrico? Ahora que me digan, profesor, pero ¿qué tipo de accidente? A ver, vamos. ¿Qué es un accidente eléctrico? No, pero ahí sí dice que, obviamente, es un accidente eléctrico. ¿Qué es? Bueno, por ejemplo, cuando se da una descarga o hay un contacto directo, digamos, con esa fuente de alta tensión, cuando puedo yo coger el enchufe con mis manos mojadas y ahí se produce un accidente eléctrico. Muy bien. O sea, es cualquier accidente que tiene que ver con la electricidad. Tanto que definías electricidad desde el punto de vista energético, luminoso, ¿sí? Entonces, es cualquier accidente que tiene que ver o se involucra con la electricidad. Y son comunes en las casas, en las empresas. Ahora lo que nos importa es prevenirlo en las casas. ¿Sí, Jade? Claro, profesor. Generalmente, los accidentes eléctricos tienen que ver, como se lo ha dicho, con artefactos u otros medios que están relacionados con la electricidad y que generalmente producen lesiones. Sí, eso, lesiones. O incluso, Jade, hay que tener mucho cuidado a la muerte, ¿sí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora espero que esta pregunta también sea clara. ¿Qué cuidados debemos tener para no electrocutarlos? Así, algunos cuidaditos que tú sepas así de memoria porque los aplicas. Por ejemplo, si no voy a usar algún artefacto, mejor lo desenchufo para que no sea recaliente. Después, si tengo alguna extensión, no tratar de saturar con muchos enchufes. También, no coger, si es que veo por ahí algunos cables pelados, no tratar de cogerlos y pedir ayuda a un experto, a una persona mayor que pueda solucionar ello. Muy bien. O sea, que de esas formas podemos prevenir accidentes eléctricos, ¿sí? Sí. Muy bien. Es importante la prevención, Jade, porque después vienen escenas trágicas, lesiones, y como bien se sabe, es mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Así es, profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos, te voy a contar algunos consejos y si tienes alguna pregunta, me las haces, ¿sí? Oh, justo lo que dije. Oh, entonces tú estás muy bien. Como te dije, debes estar en logros destacados en ciencia y tecnología y tal vez en DPSC. Bueno, ahora voy a ver mi registro para ver si tienes logros destacados. Primero consejo, nunca uses artefactos si estás con las manos o los pies mojados. Por ejemplo, conozco algunas personas que cuando se duchan, a veces cuando una llamada es muy importante, se secan las manos rápido y contestan el celular. O sea, cosa que no sería recomendable, ¿no? Claro, profesor, definitivamente no. No, sí, para la próxima esa persona creo que sí va a pensar dos veces. Muy bien. Las instalaciones eléctricas deben ser reparadas o modificadas solo por un técnico especialista. Oh, también lo dije. Sí, pero hay un detalle. A veces hay personas en la casa que tienen conocimientos, ¿no? A menos que sean especialistas, sería bueno que se involucren. Pero a veces uno empíricamente o uno le envía la experiencia y dice, no, yo sé hacer esto. Pero pone en peligro a la casa, se pone en peligro el mismo. Hay que ser muy cautos con esto. ¿Sí, Jader? Sí, profesor. En el caso del internet no hay mucho problema. Siempre y cuando esto del internet no conlleve a manipulación de objetos eléctricos, ¿sí? Sí, sí, profesor. Puede haber familiares que manejen el router, que proveen internet, los cables. Ahí no hay ningún problema. Vamos viendo si hay niños pequeños en casa, como tu hermanito, ¿no, Jader? Sí, profesor. Si hay niños pequeños en casa, los tomacorrientes deben estar cubiertos para evitar que se introduzcan o petos o sus propios dedos. Por ejemplo, Jader, ¿cómo tienen prevención en tu casa para que tu hermanito no meta los deditos en el enchufo? Sí, justamente usamos eso, profesor. Ah, esas. La verdad no sé cómo lo llaman. Y sí, se compra en la ferretería y se utiliza para proteger o cubrir los tomacorrientes. Muy. Ya que los niños son muy curiosos y de una u otra forma, pues, están tratando de introducir el dedo en los tomacorrientes que no estén cubiertos. Muy bien. Sí, son protectores de tomacorrientes. Muy bien, Jader. En tu casa, entonces, son muy precavidos. Tienes un logro de explicar. Siguiente. No utilizar tomacorrientes tipo cruz, pues, pueden ocasionar un cortocircuito y un incendio, pero a veces son comunes en las casas, sobre todo en Navidad, cuando quieren encender varias luces, conectar el celular. ¿Alguna vez en tu casa han usado un tomacorrientes tipo cruz? No, los otros, nada más que son lineales, profesor, donde hay para tres o cuatro enchufes. Muy bien. Esos son mucho más seguros, porque incluso tienen un botón que permite encenderlos y apagarlos. Cuestan más, pero son más seguros y para la seguridad no hay precio que valga, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Bueno, esto creo que de electricizar puertas no es común a veces en los barrios. Tal vez en algunas zonas exclusivas de Chaclacay o La Molina, ¿no? Dicen, no, se deben electricizar puertas, ventanas o rejas para evitar robos en la vivienda, pues alguna persona puede electrocutarse por accidente. ¿Alguna vez has visto alguna casa que tenga las puertas electricizadas? No, profesor. Sí, bueno, no es muy común, ¿no? Pero sí, es bueno contar con todas las prevenciones para siempre estar alerta. Si de repente ven una puerta y siempre es bueno ver los anuncios, porque tal vez esté electricizada y los visitantes o las personas que llegan por primera vez a una casa no sabrían y podría pasar un accidente, ¿sí? Pero me imagino que eso también se activa, ¿no, profesor? Porque imagínense que todo el tiempo esté la puerta electricizada y, no sé, pues siempre va a haber una persona que por descuido puede tocarlo o la persona que trabaja en casa o la misma dueña o dueño del inmueble. Sí, pienso que esto también, pues, es como que se activa y se desactiva, ¿no? Habrá momentos en que sí lo encienden y la puerta queda totalmente electricizada o no, profesor. Sí, pero a veces recuerdas, a veces con tantas cosas que hacer y ahora con el teletrabajo y muchas situaciones estresantes, a veces no se puede olvidar. ¿Te imaginas pobre delivery? Toca la puerta y... ¿sí? Claro, eso voy, profesor. No creo que sea así porque sí tengan que todo el tiempo mantener activo las puertas electricizadas. Sí, es muy cierto, Jade. Ahora, mira, al colocar estas de bandera o antenas de televisión se debe tener cuidado para evitar que se acerquen a los cables eléctricos, sobre todo las casas que tienen dos, tres pisos y, bueno, lo de las banderas ya pasó a fiestas patrias, pero lo de las antenas de televisión es recurrente todo el año. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien. También un aspecto muy común son las cometas, que solo deben volarse en espacios lejanos a los cables eléctricos, ¿sí? Sí, sí, profesor. A veces en tu barrio hay chiquitos que juegan o hacen bulla. Y, bueno, si los ves jugando con cometas, recomiéndales que lo hagan lejos de cables eléctricos, ¿sí? Bueno, felizmente no los debes jugar con cometas, profesor. Jugarán a las chapadas o las escondidas. Bueno, está bien. No juegan fútbol, profesor. Muy bien, son deportistas rumbo al mundial. Si se realiza una construcción, hay que tener cuidado de que las varillas no se acerquen a los cables. Eso sobre todo cuando hay construcciones. Pero igual, siempre es bueno recordarlo. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora sí, viene la pregunta. Vamos a hacer la metacognición y al final el reto, porque siempre el reto lo dejamos al final para que los chicos lo tengan bien en claro y puedan cumplirlo y así asegurarse su nota y que no se vayan al plan de nivelación que proponen ustedes. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, Jali? Aprendimos a tener algunos consejos que usted nos ha dado para poder prevenir accidentes eléctricos. Muy bien. ¿Para qué nos servirá lo aprendido hoy? Obviamente para prevenir accidentes eléctricos. Muy bien. ¿Y qué dificultades hemos tenido al aprender a prevenir accidentes eléctricos? ¿Dificultades al prevenir accidentes eléctricos? Sí, porque a veces nosotros hemos dado los consejos. Pero como esta es tu reflexión, Jade, yo espero, por ejemplo, ya si yo fuese un alumno. ¿Sí, Jade? Mira, yo diría, profesor, bueno, pero yo estamos aprendiendo a prevenir accidentes eléctricos. Es parte de nuestro aprendizaje. ¿Para qué hemos visto esta clase? Para aprender. Pero ¿sabe, profesor, cuál es la dificultad? Que en mi casa no hay mucho dinero para estar comprando esas extensiones lineales que ustedes recomiendan. Solamente el tipo cruz, profesor. Entonces, de esa manera se me dificulta poder prevenir esto. O, si bien sé la teoría, no lo puedo aplicar, profesor. O tal vez que me digan, profesor, nosotros utilizamos bastante los aparatos electrónicos. Y como estamos así en una época un poco de calor, cuando nosotros nos lavamos las manos, pero a veces no hay toallas, no nos secamos. O sea, de todas maneras, yo te cambiaría la pregunta, Jade, y te diría, ¿cuál de todas las recomendaciones tal vez es un poco más difícil de aplicar? ¿Qué es lo que está pasando? No, particularmente ninguna, profesor. ¡Guau! Tú sí tienes el logro destacado. Entonces, en el PCC, una persona que es precavida no tiene ninguna dificultad para poder resolver o aprender distintos temas. Entonces, mi sincera admiración, Jade, porque tú no tienes ninguna dificultad para aprender esto y sobre todo para prevenir accidentes eléctricos, ¿sí? Sí, profesor. Más bien, la siguiente pregunta, entonces, creo que yo te podría ayudar a contestarla. ¿Cómo superaríamos o cómo superaremos esas dificultades al aprender a prevenir accidentes eléctricos? Bueno, para aprender, primero hay que prestar atención y escuchar todo el video, por más que no se conecte tarde, ¿sí? También, que por más que nosotros no tengamos recursos económicos y tengamos que usar algunas veces aparatos tipo cruz, pues lo utilicemos en la medida de lo posible, no los cuatro enchujes o no los cuatro tomacorrientes que están anexados, sino solamente dos y momentáneamente estar pendiente de esas conexiones. Sí, Jade. Sí, profesor. Bueno, de repente pase la pandemia y tengamos más trabajo y más recursos económicos para comprarnos el lineal que tanto tú y yo utilizamos, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, ahora vamos, en base a las historias que a veces uno escucha o que uno ve, vamos a elaborar una historieta sobre la prevención de accidentes eléctricos. Pueden tomar en cuenta las prevenciones y consejos que hemos mencionado. Esta historieta debe tener mínimo cuatro hojas. Ojo, chicos, es cuatro hojas. En una hoja pueden alcanzar dos viñetas. Porque si ustedes colocan muchas viñetas o recuadros en una hoja, tal vez hagan tres o dos. Y con eso no están cumpliendo el mínimo que se está pidiendo en este reto y con cifra. Entonces, se les recomienda que estas dos viñetas estén por hoja y así tienen cuatro por dos, ocho. Ocho viñetas u ocho recuadritos en esta historieta. Esta historieta, sobre el tema de la prevención de accidentes eléctricos. Y estas hojas deben estar enumeradas. ¿Sí, Javier? Sí, profesor. Eso quiere decir que voy a crear una historieta sobre la prevención de accidentes eléctricos. Para ello, se supone que mi propósito va a ser que las personas que lean esta historieta se den cuenta de cómo podemos prevenir ciertos accidentes eléctricos. O que reflexionen frente a determinada situación. ¿Cuál de esos dos tengo que utilizar, profesor? Ambos propósitos conllevan a tener el producto. Bien al mostrar una historia y que el personaje reflexiona al final, promueve la reflexión. Por más que sea un texto narrativo. Y en el primer caso, sí. O sea, justamente al contar una historia, pues estas personas se pueden ilustrar y es una forma de aconsejar indirectamente sobre qué es lo que deben hacer. Y eso tiene que ser en tiempos de pandemia, ¿no, profesor? Sí, en tiempos de pandemia, o con sus mascarillas, o de repente que en las escenas puedan comentar que sí, que usen la careta, que hay que tener cuidado con el contacto o con el distanciamiento social. Sí, jade. Sí, sí, profesor. Me gustaría que al término de este video y cuando pasemos a trabajar en el WhatsApp, nos muestre algunos ejemplos. Sí, lo vamos a hacer y también absorber algunas preguntas de tus compañeros, ¿sí? Ok, profesor. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Nos vemos, profesor.